Música Como hemos visto amaneció en la ciudad de Ushuaia, la luz ha aparecido Y nosotros vamos a traer luz con este tema, espero Miriam Bueno, para eso le damos la bienvenida al doctor Pablo Gendera ¿Cómo estás? Pablo, bienvenido Hemos hablado con el doctor en otra oportunidad Y para quienes no lo conocen, el doctor es médico del Hospital Regional de Ushuaia Y tiene un consultorio para dejar de fumar Para ayudar a dejar de fumar, porque esto es una decisión fundamentalmente que pasa por uno Pasa por decir, quiero hacerlo Y cuando llegan, antes de hablar con vos, antes de decirte todo esto y preguntarte ¿Qué te parece si vemos una encuesta que hicimos en la calle para ver qué opinaba la gente del cigarrillo? ¿Te parece? Vamos a la encuesta Vamos a los datos ¿Cuántos paquetes por día o cuántos cigarrillos por día? 15 ¿A partir de cuándo empezaste a fumar? Desde los 14 ¿Intentaste dejarlo alguna vez? Sí Y costó Lo dejé dos años y después otra vez empecé a fumar ¿Ustedes fuman? No ¿Qué opina de la gente que fuma? No hay baño saludable No hay fumantes ¿Ustedes fuman? No ¿Qué opina de la gente que fuman justamente al lado de quienes no lo hacen? Que es malo, es malo El cigarro es malo Se trae enfermedad, cáncer, no hay que fumar ¿Ustedes fuman? No ¿Qué opinan de los fumadores cuando uno está en un lugar encerrado y no fuma y hay gente fumando? Que no tienen que fumar porque uno tiene que, digamos, fumar, digamos, indirectamente Porque uno aspira, digamos, el humo y no, me parece mal La verdad, no tendrían que fumar en ningún lado, salvo en la vía pública que uno no le puede decir nada Pasa, pasa mucho y lo hablábamos Antes, por suerte, era una ley Pero antes estabas de repente comiendo y tenías una persona fumando al lado Y esto, ¿ha bajado el fumador? Creo que la ley favoreció mucho esto porque antes el que exigía que no se fumara era el En el mismo hospital fumaba la gente Era el que era visto raro, ¿no? Claro Ahora al aparecer, creo que más impacto tuvo por lo menos lo que yo vi acá en Ushuaia Fue la disposición municipal Cuando la municipalidad empezó a exigir carteles dentro de los negocios y multar Creo que ahí hubo un cambio importante O por lo menos que los ambientes fueran libres de humo Lo paradojal es encontrar el cigarrillo dentro del hospital Pero bueno, allá son lugares muy reducidos Está demostrado que igual en las áreas donde más efectividad Tiene esto es cuando el jefe no fuma Si el jefe fuma Ah, claro Todo se puede Si el jefe no fuma, el efecto es mucho más Claro, permite Ahora, me está dando el pie En este momento ahora ya aparece otra historia, ¿no? Ha aparecido el cigarrillo electrónico, doctor Y uno cree que no fuma ¿En qué consiste el cigarrillo electrónico? Me parece que no conozco bien el tema del cigarrillo electrónico Porque es un método que todavía no se ha demostrado cierta efectividad Uno tiene casos particulares o individuales donde se ha dado resultado Pero en cuanto a costo efectividad todavía no se ha demostrado que sirva Por lo tanto no está dentro del programa nacional, ¿no? Dentro de las guías de práctica para dejar de fumar O por lo menos está cuestionado por ahora No sé, en un futuro, pero bueno En cuanto a costo efectividad no está demostrado que sirva Aunque uno va a escuchar relatos de pacientes que lo han utilizado y les sirvió Sí En esos casos están los sustitutos de nicotina Que son otros medios Claro Para incorporar nicotina cuando la persona deja de fumar, ¿no? Claro Y lo más importante, Pablo, es que hay un consultorio que te tiene a la cabeza En donde si uno realmente quiere dejar de fumar se puede acercar El consultorio como consultorio para asesoración tabáquica no está O sea, no es un espacio fijo O sea, hago tratamiento para dejar de fumar Saben en el hospital que lo hago Y yo, la consulta se mezcla con otras consultas clínicas La clínica que lleva hacia... Y sí, porque es fundamental Cuando la persona ingresa al consultorio, le pregunto por qué viene Y dice, quiero dejar de fumar Bueno, entonces uno pone el cassette para focalizar la consulta en eso Porque si no son consultas que llevan bastante tiempo Y si todo el día estaríamos con el tema de sensación Uno pierde también cierta fuerza en el consejo Cuando uno repite, 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 repite Entonces me pareció a mí que el no tener un consultorio para dejar de fumar Si no, sí tener al médico que se encarga de eso Permitía una franja de horario mucho más amplia Mechar con otras consultas que no tienen que ver con eso Como para que cuando cae la consulta para sensación Uno mantenga por lo menos la fuerza en transmitir lo que uno tiene que transmitir Y aparte porque requiere de cierta actitud Diferente por lo menos en cuanto a la problemática del cigarrillo Son pacientes que llegan ya con muchas dudas Con miedos, desconfianza a veces Y el hecho de tener que pedir ayuda también en algunos les cuesta mucho Reconocer que necesitan ayuda Porque por otro lado, escuchaba en la encuesta Algunos lo dicen con mucha facilidad Hay que dejar de fumar y listo, hace mal Si fuera así, ningún médico fumaría Por eso es una adicción Y como adicción escapa a la inteligencia y escapa a la voluntad O al raciocinio, por decirlo de alguna manera Entonces hay que trabajarlo desde otro lugar Entonces, por eso es muy importante En mi caso, como ya vienen direccionados No tengo que trabajar sobre la motivación Porque si no hay... Ya vienen motivados Claro, en realidad Si no, en una consulta particular Uno trabajaría todo lo que es una consulta motivacional O sea, cómo motivarlos para que aquel fumador Cambie de conducta y deje de fumar ¿Y qué opinión le dice al respecto a la técnica Por ejemplo, la hipnosis usada para dejar de fumar? Tampoco está demostrado que sea Porque Tony Camo vino hace unos años atrás Se llevó una fortuna Conozco gente que dejó de fumar tres años, por ejemplo Pero hoy volvió a fumar Lo que pasa es que cuando uno lo tiene que medir en cuanto a población Claro Ahí está la cuestión O sea, cuando uno toma toda la población Y utiliza un método Hay que ver, bueno, cuántos recaen y cuántos no Porque capaz que uno no mide después las recaídas Claro Es muy probable que bajo ciertos métodos la recaída sea mucho mayor O lo que fue exitoso a los tres meses vuelven a fumar Bueno, claro Bueno, ¿cómo somos como población? Justamente ¿Cómo somos? Somos fumadores El no Empezamos de muy chico Empiezan desde muy chicos Lo que pasa es que empezar de muy chico tiene que ver con el adulto Claro Son campañas Ejemplos No, no, no La cosa es lo motivacional o lo modélico por parte de los padres O sea, es muy probable que padres no fumadores tengan hijos no fumadores Y padres fumadores En realidad la respuesta va a ser muy aleatoria O sea, o el hijo se revela o el hijo copia Pero es cierto que la sociedad como sociedad estimula el consumo Porque las campañas están dirigidas a la población juvenil Nadie es fumador a los 30 años No, uno empieza a fumar y empieza desde muy chico No solo empieza desde muy chico Sino que está direccionada las campañas y el consumo a esa edad Donde uno todavía no puede discernir Entonces, si uno le pregunta a un adolescente si siente placer al fumar Cuando empieza nadie, que es fumador cuando empezó a fumar sentía placer Pero también es cierto que la adicción es mucho más rápida en esa población que en otra Nadie a los 30 años fumaría, a los 40 Claro, empezaría a fumar Nos queda un minutito, yo no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntar Hay una fábrica de cigarrillos muy conocida que perdió un juicio Millonario Millonario porque demostró que ponía un adictivo en el cigarrillo La adicción que estaba era con respecto a la nicotina La concentración de nicotina Cuando bajaba el consumo, bajaban la concentración O sea, al bajar la concentración hay más necesidad Aumento el consumo Aumentaba el consumo Y manejaban la concentración Por eso después exigían a las empresas tabacaleras que pusieran el porcentaje de nicotina que tenían en el cigarrillo Porque la adicción la da la nicotina en realidad Y las enfermedades la establece la combustión del tabaco Claro Bueno, lo cierto es que para irnos con una buena En el hospital hay la posibilidad De decir, uno está decidido Ir, buscar, preguntar por el doctor Y después trabajarlo Lo que hacemos en la primera Por lo menos en la primera entrevista es esto Trabajar sobre en qué consiste O por qué uno fuma Por qué la adicción Qué hay una adicción Conocer un poco al paciente Qué lo motiva a dejarlo Hablamos sobre el programa Hablamos sobre la abstinencia Y en una segunda consulta Ahí empezamos directamente con todo lo que es el programa para dejar de fumar Si bien hay un programa, tratamos de que sea muy personalizada la propuesta Y depende el largo, por supuesto, de la persona Sí, 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 la motivación y el grado de adicción ¿Y puedo sacar turno con usted por la página? Sí, por supuesto Sí, supongo ¡Oh! Claro que sí Así que agregado Pablo, un placer que hayas venido Seguramente vamos a seguir hablando de este tema Gracias por la invitación Así que, bueno, muchísimas gracias Yo encantado, la verdad, porque imagínense en la situación que estoy con todo Huele un poquito de humo y todo esto ha sido nuestro día Olvidándose Sí, gracias, doctor, gracias Gracias Bueno, pausa y ya nos queda el último bloque Seguimos, va a estar Mónica Manzanares Porque si hay alguien que tenemos que darle todo el apoyo nuestro Es nada más que la asociación cooperadora Y con Mirna también que está Así que con ellas vamos a hablar Y vamos a darle fuerza a la cooperadora de Corazón a Corazón Muchas gracias Un lugar vacío Es el que había pensado Solo para los dos Ella es tan formal Que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema Y compréndeme No puedo entender Cuál es Que nunca me va a perdonar Y compréndeme